De alguna forma, pero vemos que a nivel nacional sí, estamos nuevamente en una escalada. Ustedes han visto los casos positivos, bueno, bastante, y eso preocupa como departamento. En el departamento esperamos que de alguna forma, a partir de los municipios que están en riesgo, identificados como el tema de la ciudad, o sea, acá de Potosí, el tema de Tupiza, el tema de Villazón, el tema de Yica, y todo aquello que concierne a un cuidado mejor, es por eso que nosotros hemos desplazado diferentes unidades para lo que es la actividad en todo el departamento, para que podamos ver en qué situación está cada establecimiento de salud y cada municipio en el tema de Reiteo, medicamentos, y todo lo que concierne a la medida de esta pandemia. En este momento estamos inminentemente a un rebrote con todos los cuidados. Ustedes vean, yo Reiteo he visitado varias zonas esta mañana y no hay el cuidado necesario, para nada. No hay uso de barrijo, no existen aglomeraciones en diferentes niveles. Bueno, hoy día de alguna forma hemos estado, por ejemplo, viendo el transporte público, que lamentablemente no se cumple lo que hemos acordado en el COE departamental. Entonces, yo creo que esto es reflexionar un poco más allá, porque también hay gente que de verdad tiene el cuidado necesario. Hay personas que se cuidan demasiado, están pendientes de todas las recomendaciones que hacemos, pero hay otras personas que no lo hacen, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho, en el entendido también que hay riesgos mayores en esa gente que de alguna forma tiene mayor predisposición y son vulnerables a todo este virus, ¿no? Entonces, yo creo que cada familia tiene que estar consciente en la situación que nos encontramos. Gracias.